¡Suscríbete al canal! 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 Fue un tema que se trató ayer, definitivamente. Héctor, que me disculpo por él, desafortunadamente le tocó un viaje y bueno, si escucharon ayer, él estaba ayer en Madrid, viene camino para acá, entonces no nos puede acompañar. Pero yo, mi planteamiento fue, a ver, todas las empresas que están moviéndose a la nube encuentran hacerlo muy fácil y asequible en la nube extranjera. En México hay nubes privadas que si tú las comparas en precio, pues son mucho más caras, pues porque obviamente tienen, fueron construidas distinto, están en un sitio más pequeño, no son masivas, no son sostenidas por un Amazon o con un Amazon. Por un Google que son los gigantes inalcanzables, ¿no? Y que son obviamente recomendadas para muchas aplicaciones, por ejemplo, sensitivas como los bancos de repente, etcétera, etcétera. Hay empresas muy grandes que tienen sus propias, lo que ellos le llaman nube, pero que en realidad no tiene el alcance geográfico de lo que conocemos como nube de Amazon o de Microsoft, sino, pues son espacios virtualizados en un centro de datos seguro que, digamos, en la gestión se parece un poco a la nube. Lo que uno podría pensar es, bueno, si yo de repente soy una empresa que me dedico a ciertas cosas, entre ellas vendo telefonía celular y vendo telefonía empresarial y de repente tengo la responsabilidad de gestionar un volumen de datos importante y de manera segura, pues tengo dos opciones o tres opciones posiblemente. La primera es, tengo que comprar la infraestructura para eso, lo cual resulta carísimo y proyectos que toman tiempo, hacerlos bien. Otra opción es voltear a la nube privada de proveedores mexicanos que posiblemente pudieran, inclusive no, o tener que ser muy cuidadosos en sus contratos justamente por la responsabilidad que conlleva. Y finalmente, pues volteó a ver a la nube extranjera. Y ahí es donde comentaba Héctor que él considera que los lineamientos podrían decir que los datos deben de permanecer en México. Y es donde entra el tema y yo preguntaba, Héctor, ¿cómo te aseguras que en efecto los datos permanecen en México? Y mencionamos también que el INAI, el Instituto Autónomo, la autoridad que tiene la facultad de sancionar la ley de protección de datos en posesión, tanto de sujetos obligados como de particulares, tiene todas las capacidades técnicas para llegar a auditar. Pero entonces el debate se vuelve no nada más técnico, no nada más cibernético en los riesgos, sino jurídico. Y en lo jurídico me parece que está el riesgo del gobierno de que su iniciativa no permanezca, porque en efecto las leyes de protección de datos, pues ven el dato como un elemento privado, personal, que debe de cumplir como con 20 principios legales, en donde hay dos leyes aplicables, en donde hay cruce de facultades, así como redactaron las modificaciones. Para el abogado de repente no es claro, oye, pero ¿quién va a ser el responsable? ¿El IFT? ¿El INAI? ¿O el operador telefónico? Pero si te asomas tantito al operador, te das cuenta que son un montón de distribuidores los que venden las líneas. ¿Y qué va a pasar con el negocio? Y si te das cuenta, hasta ahorita no he dicho nada de las personas nosotros. O sea, todavía ni entro en ese tema. Por eso yo sugiría ayer en la charla, y lo vuelvo a sugerir hoy a los que nos ven, tienen que informarse sobre este tema, porque sí puede ser, no necesariamente que nos ponga en un contexto de Matrix, en donde desde que entre el vigor ya todos vamos a ser identificados en un mapa mundial. La verdad es que no va a ser así, pero tenemos la oportunidad de construir algo bueno, o construir algo muy malo, que a las próximas generaciones les podía costar muy caro. De repente armar bases de datos sin fundamento, ni técnico, ni legal, es necesario, ¿no? Y no estoy diciendo que el gobierno necesariamente lo esté haciendo mal. Lo que yo voy es crear este tipo de bases de datos sin los pilares adecuados. Y de esos pilares yo los veo como la parte de los derechos humanos, la parte del manejo correcto de la tecnología, la gestión de riesgos, y luego toda la parte jurídica. Si esos cuatro no están de acuerdo, simplemente no te puedes meter en el riesgo de repente tener la base de datos de ciento y tantos millones de personas que pudiera ser tratada mal y pudiera generar situaciones en donde se roban la info, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo no sé qué opinas tú, Oscar León Ramos, que también es experto en cuestiones telefónicas. Que estamos en un punto en el que el ransomware ha llegado a una popularidad que ha adquirido, que ha robado, que ha encriptado, cifrado mucha información y que estamos lidiando con eso y que en este momento una llamada telefónica no es en sí un principal dolor de cabeza, como lo veo yo desde un inicio. Bien lo decías tú en esta conferencia, la gente o los delincuentes pues pueden usar una línea como lo que antes tenía Skype, que tú puedes tener un número telefónico de internet y puedes seguir haciendo esto. Pero en realidad esta medida, pues el biométrico que te piden para lo que te ofrece, pues el derecho a la posibilidad de tener una línea telefónica, de tener datos en tu celular, pues es demasiado, ¿no? Es como, y seguramente pues los delincuentes encontrarán otra manera de, pues de extorsionar, ¿no? No sé qué opinen. Sí. León, ¿quieres comentar algo? O si no, me aviento el comentario. Adelante. No, no, de hecho, justo también mi pregunta iba en ese sentido. La misma, la misma idea que ahora sí que comenta Lina. O sea, entiendo que de alguna manera, mientras que sea más sencillo salir de una estación del metro y comprar chips a granel, pues va a ser más fácil que pandillas amateurs hagan de las suyas, ¿no? Hagan fechorías, pues fingiendo, haciendo lo que sea, ¿no? Pero, de alguna manera, pues qué tanto es tantito. Como lo menciona Lina, se me antojaría una victoria pírrica el tener que dar inclusive, no sé, muestra de ADN en caso de que lo requieran, ¿no? Con tal de comprar un chip, ¿no? Es como, se me hace una exageración. Entonces, desde tu perspectiva, Oscar, ¿cuál sería el justo medio? O sea, creo que, de alguna manera, sí es bueno el control, pero qué tanto control, ¿no? 1984, no sé, ¿a dónde vamos a llegar, Virían, por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que debe de existir definitivamente un control administrativo en donde te vendan una tarjeta de prepago o de pospago, una línea celular a través de un concesionario directo o a través de los que se conocen como los MVNOs, los virtuales, ¿no? Que no han tenido mucho éxito, pero que ahí andan todavía haciendo ruido. Toda empresa que te venda una línea telefónica debería tener un procedimiento administrativo que al menos sea similar a cuando te venden una medicina controlada. Por ejemplo, yo decía ayer que las empresas, mire, todas las empresas se cuelgan y cazan un montón de lana en el tema de recursos humanos para llegar a tener las siglas de Empresa Socialmente Responsable, ¿no? Y entonces... Que con que planten un árbol y cuiden una banqueta ya se los dan, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? Pero hablemos, digamos, del concepto amplio. Bueno, los problemas, los temas de equidad en una organización son muy importantes. Entonces, las empresas, ok, que entren hombres, mujeres y de cualquier otro género, personas con capacidades diferentes, que seamos una comunidad empresarial plural. Nos importa el tema de sustentabilidad, entonces, pues nos preocupamos por el entorno. Y son empresas que hacen mucho dinero, hay que decirlo. O sea, están en México porque hay negocio, ¡qué bueno! Porque eso no implica que, por ejemplo, que estemos haciendo esto ahorita. Si no, de otra manera no lo podríamos estar haciendo. Entonces, definitivamente hay un negocio que necesitamos. Pero creo que cuando tú pones un producto en el mercado y ese producto, por alguna razón, se está utilizando para fines ilícitos y existen opciones que te dan el poder para contribuir a la sociedad para que ese uso ilícito no se dé, creo que deberían de tomar acciones para poderlo hacer. Y una acción es justamente decir, pues no vamos a dejar de vender estas líneas de esta manera y vamos a poner este control. O sea, preséntame tu INE, le saco una copia, ¿no? O te cotejo que sí eres y guardo un registro con tu nombre. Que déjenme decirlo, para cuestiones legales, un dato es un dato. Entonces, es tan importante dar el nombre y la fecha de nacimiento como que te tomen la huella digital. O sea, no estoy diciendo que los datos por escrito no importan. Deben de importar igual. Pero, como dicen, el gobierno federal dice, es que nosotros dijimos biométrico, pero el IFT es el que va a decir la definición exacta de biométrico. Y ayer Héctor decía, es que no nada más es el ojo, el iris y la cara. La forma de caminar es un dato biométrico, ¿no? Este, muchas otras cosas. Que en donde, ¿para qué necesitas tanta información? Si de todas formas existen otras opciones de hacerlo bien. Y está demostrado que en muy poco tiempo ese padrón va a dejar de ser efectivo para lo que lo están creando. O sea, es irse por la ruta más larga y más difícil para que en seis meses la incidencia de extorsión virtual y de lo que usan teléfono para hacer crímenes no baje. O suba más cuando el criminal se dé cuenta que existen opciones como las que Rafael nos estaba platicando hace unos minutos, León. Imagínate de lo que decía Rafael, que eso que él sabe hacer y que obviamente me gustaría que me lo presentaran, por cierto, porque está haciendo cosas bien padres. Imagínate que eso caiga en malas manos. Imagínate que un desarrollo como el de Wajay que estaba haciendo él pongan una troncal a una línea telefónica. Que es factible, pues este obviamente es un protocolo y te conectas y órale, a extorsionar. Opciones como esas es la que yo insisto, invalidarían al padrón, pero así, miren. O sea, en semanas está la extorsión virtual hasta arriba y ya nos quedamos con un problema. Entonces, creo que en la parte legal lo que están discutiendo y justamente el recurso de inconstitucionalidad que promueve el INAI tiene que ver con lo desproporcionado de la medida para el fin que se persiga, legalmente hablando. Cómo incluso se podría escalar hacia un padrón de usuarios de Internet, hacia un padrón de usuarios de correo electrónico, hacia un padrón, o sea, es decir, esta medida podría abarcar hacia otras medidas, pero pues también habla un poco, sí, del desconocimiento tan amplio que tienen las autoridades que están buscando, pues sí, medidas anticrimen, pero que no necesariamente están contemplando pues todos los elementos, ¿no? Yo, o quién sabe, porque de alguna manera, pues también tienes el caso China, ¿no? O sea, ahí hay una calificación en todos los medios electrónicos y dependiendo, como lo decía Oscar, pues te pueden revisar la forma de caminar para saber que tú fuiste, que cruzaste mal la calle y te resto puntos en tu, ahora sí que en tu calificación de ciudadano, ¿no? Un control un poquito más fuerte. Yo les voy a decir, cuando estás involucrado en la tecnología, de repente tú piensas, bueno, es que ¿por qué no usamos la tecnología para esto y para el otro y para el otro? O sea, todas las cosas que te molestan, dices, pues tecnología, 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 y eso es un concepto que solamente funciona en el mundo irreal, en el mundo utópico. Como decía Héctor ayer, no se nos puede olvidar que estamos en un país de libertades. Y de presunción de inocencia. Y de presunción de inocencia. La ley, yo no soy abogado, yo leí las modificaciones a la ley y lo que me llamó muchísimo la atención es el hecho de que tú tienes el derecho de solicitar, saber cuántas líneas tienes registradas a tu nombre. Y qué datos biométricos tienen de mí, ¿no? Sí, pero vamos a pensar nada más, oye, quiero saber cuántas líneas tengo, no voy a decir la de malas. ¿Qué crees? Tienes cinco. Yo nada más tengo un teléfono, ¿no? No te preocupes, dentro de tus derechos está la corrección, entonces, pues demuéstranos que no es tu línea y las vamos a borrar. Entonces ya se empiezan a borrar, ¿no? Pero por ley van a tener que estar seis meses en el registro. Y entonces, si en esos seis meses lo que yo interpreto, por alguna razón esas líneas que alguien me registró, o por error, o por dolo, o por omisión, está indiciada en una investigación, pues, ¿qué creen que son mis datos? Y ahí claramente dice lo de la presión de inocencia, pero si el delito es grave, aunque te presuman inocente, pues vas para adentro. Y sabes qué, Oscar, un celular seis meses en Ecatepec a mí no me dura. O sea, hay veces, no lo quiero decir con un tema de discriminación, parte de mi familia vive allá, y hay veces que en seis meses cambia seis veces de celular, porque los asaltos son muy frecuentes. Entonces, no podemos darle un seguimiento, bueno, poder decir eso. Es un periodo muy amplio para el nivel de delincuencia que también hay. Yo creo que es amplio porque yo lo equiparo con lo que se sucede con los automóviles. Hoy, si tú vendes un carro, pues lo primero que haces es fírmame la responsiva, ¿no? Entonces, desde este momento lo que pasa con el coche, pues ya no es mi bronca. Y te vas tranquilo. Bueno, también es responsabilidad del vendedor notificarle de la venta ante el gobierno, ¿eh? O sea, sí hay que hacer la notificación de venta de vehículo. No, pero en la parte, sí, sí, pero por temas fiscales principalmente, ¿no? Este, sí se tiene que reportar. Pero lo que yo voy es, tú tienes tu responsiva y dices, bueno, pues ya el coche no es mío, le van a cambiar las placas, etcétera. Si saliendo de ahí ese coche tiene un accidente y alguien fallece, pues tú ya lo habías vendido, ya no está en tus manos. Si en algo tan trivial como una venta de un auto se considera eso, en un tembléfono celular en donde, en efecto, en todas las ciudades y en todas las colonias tienen la posibilidad de que te arrebaten el celular. Digo, ¿cuántos videos no hay de robo de celular? La carga administrativa que se podría generar para el operador al tener que atender todos estos procesos de me robaron el celular, necesito mis datos corregidos. Y todo el aparato que tienes que construir, lo que yo creo es que crea brechas. Porque, pues si tú lees los manuales de operación de cualquier empresa, te vas a dar cuenta que el manual de operación está escrito, pero bien bonito. Y te das cuenta que si todos lo siguieran al pie de la letra, no habría cargos incorrectos, te entregarían los aparatos que compras en una tienda de departamento siempre completo. Es decir, no había un departamento de quejas. Lo que sucede es que las personas nos equivocamos. Las personas a veces preferimos vivir en el lado de la fodonguez técnica o de la soberbia tecnológica, que es algo que yo siempre platico, ¿no? No considero que es importante o siento que sé tanto que no le pongo atención. Y entonces, eso crea brechas y es ahí donde existen los riesgos. Y si tú ya creaste un universo de información, vamos a pensar que esté bien, vamos a pensar que sea legal, vamos a pensar que todo. Tienes ese universo de información en muchas manos, con esas brechas hay muchos riesgos. Y no estás hablando de que hoy te roban el celular y dices, pues me compro otro, ¿no? O sea, te duele el aparato, ¿no? Te duele el chip. Información también, pues, ¿no? Sí, pero digamos que... Tenemos algunos comentarios. Si quieres, para también redondear lo que estás diciendo, porque creo que están muy ligados. Sí, claro, esa es una buena pregunta. Pilar Ortega comenta y pregunta, ¿qué pasa con los menores de edad que tienen celular? Me imagino que también, abonando a lo que decías, que una de las formas es que tú llegas con una identificación oficial, ¿no? Para que te controle el padrón de líneas entregadas. O bien, también los biométricos, si se va por este otro camino, pues, de todos modos serían datos de un menor, ¿no? Bueno, yo creo que un menor de edad no tiene la facultad para contratar un servicio. Entonces, hoy, un menor de edad posiblemente puede ir a comprar un chip y el que se lo vende, pues, lo que quiere es vender. Pero si tú quieres ir, por ejemplo, a contratar una línea de prepago, de pospago, pues, de inicio no puedes. Bueno, que son adultos. Y no puedes, no tanto porque estés chavito, sino porque, pues, te piden tarjeta de crédito, te piden el INE y, pues, no la tienes, ¿no? Entonces, respondiéndole a Pilar, gracias por su comentario. Yo creo que lo que van a... Si este padrón sigue en vigor y llegamos al punto en el tiempo en el que tenemos que cumplir con esa ley, seguramente los papás se la van a pensar dos veces ahora para soltarles los celulares a los niños, ¿no? Este, creo que es un tema que habrán que considerar. Que en sí, hablar de la seguridad infantil en los medios electrónicos, pues, sería tema para otro capítulo, ¿no? Todo un episodio de una temporada. De una temporada, sí. Pero, bueno, eso es lo que le podríamos contestar a Pilar. Claro, tenemos también el comentario de Eduardo Sandoval que dice, todos saben que ningún sistema es seguro. Esos datos son los únicos que nos identifican. Esos datos no se pueden modificar. Si esos datos se pierden, ya no se podrá hacer nada. Esas personas están en peligro en robo de identidad, spear phishing, acosos. ¿Realmente valdría la pena? Yo creo que sí debe de haber un registro de venta. O sea, sí debe de estar controlada. No puede ser completamente anónimo. Es una práctica que en otros países hacen. Y se ha demostrado que no necesariamente impacta el bolsillo de los operadores, ni retrasa el desarrollo digital de las naciones, ni nada por el estilo. Esa es una. Debe de haber. Ahora, hablemos tantito de los biométricos, porque también hay que ponerlo en su justa dimensión. O sea, un dato biométrico es importante cuando tienes la posibilidad de cotejarlo. ¿Me explico? O sea, cuando un dispositivo, un periférico captura el iris, lo que hace es convertir esas lecturas en un, vamos a pensarlo como un ensayo digital. Que solamente los softwares que capturan tienen la capacidad de volverlo a cotejar cuando te vuelven a leer para decir que sí eres tú, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay, obviamente, el dato biométrico es el dato más seguro, porque hoy si te quieren abrir una cuenta en tu nombre, basta con que presenten un INE. Y si tienes ahí un ejecutivo de cuenta medio chueco, pues se hace como que no ve y ya te abrieron la cuenta. O sea, casos como ese, hay muchos en las noticias. Nada más pónganle ahí. Por eso hay que registrarse a un poco de crédito para que te llegue un reporte. Las alertas, exactamente. Pero, entonces, ¿qué dice la banca? Bueno, un biométrico para que cuando quieras ir a pedir datos y todo, pues te identifiques. Entonces, en ese sentido de identificación, el dato biométrico es el más confiable. Porque, pues, obviamente, digo, solamente en las películas de acción pasan, ¿no? De que llegan y ponen el ojo en la cámara. Jason Statham o cosas de ese tipo. Pero, bueno, ojalá no pase eso en el mundo real. Pero pensando en los sistemas, normal, lo que puede pasar es que esa identificación es solamente abrir la puerta para un proceso posterior en lo que vayas a hacer, acceder a un archivo, un expediente, consultar saldos, lo que sea. Si esos datos en su forma electrónica caen en malas manos y los sistemas que se desarrollan atrás de esos periféricos que capturan biométricos son vulnerables a una, digamos, una manipulación manual para saltarse el proceso de validación, es ahí en donde está verdaderamente el riesgo. Y nadie te puede garantizar que los sistemas no van a ser vulnerables. De hecho, no hay un sistema que no sea vulnerable. Todos tienen vulnerabilidades. Entonces, ustedes son... Me lo pueden confirmar. Si se meten a la documentación de cualquier software que me digan comercial, pues, están constantemente publicando los bugs que tienen y las vulnerabilidades y las recomendaciones de Parche. Y por eso el software es el negocio que es. Pues, porque hay que seguir desarrollando y, pues, tienes que seguir pagando por las actualizaciones. Me parece que en el tema biométrico ahí es donde radica el riesgo. Entonces, yo sugeriría mejor reforzar la ciberseguridad de lo que tienen hoy las empresas para colectar datos. Mejor endurecer las sanciones y endurecer las auditorías y endurecer los instrumentos que ya existen hoy dentro de las leyes. Ampliar inclusive los presupuestos para un instituto, por ejemplo, que tiene la capacidad de auditar. Pues, para que habite más y mejor. Porque yo creo que el nivel de madurez de ciberseguridad del México es pobre. O sea, yo creo que en lo general es muy pobre. Y de hecho, en el mundo creo que es muy pobre. Y yo creo que las empresas grandes y medianas invierten dinero, a veces muchísimo, en la infraestructura. Pero si ustedes vieran cómo la operan, da tristeza. Porque yo vuelvo a repetir estos conceptos. El que la opera es el técnico, el ingeniero responsable, vive en la fodonguez técnica. Y el que toma las decisiones está en la soberbia tecnológica. Y porque yo lo he visto, yo ya lo escribí. Miren, en 2019 yo publiqué un artículo en LinkedIn, si lo pueden consultar en mi perfil, que justamente hablaba del problema del abuso criminal de las redes telefónicas. Ahí yo puse las fotos de los bonches de tarjetas de todas las empresas que vendían Sims en ese momento. Expliqué cómo en un show, en un trade show que yo iba cada año en Chicago, en donde se reúne toda la comunidad que intercambia tráfico de larga distancia para comprar tráfico a otros países, cómo hay gente con cartelones colgando en el cuello ofreciendo números premium a los que cuesta carísimo hablar. ¿No? Y entonces la inseguridad telefónica no nada más es la llamada de extorsión y de delito. Es la llamada, por ejemplo, que te deja cinco llamadas perdidas y tú regresas la llamada y resulta que ya se te acabó tu saldo. ¿Cómo, cómo? Por favor, explícanos eso. ¿Cómo, cómo? Ese es un ataque que los que le pusieron nombre le llamaron Wangiri. Y de hecho, si se lo comentas a Rafael, seguramente se va a acordar porque en 2017 en Ecuador hicieron un ataque de este tipo. Le hablaron a miles de suscriptores móviles desde un número de Papúa, Nueva Guinea. y muchas veces eso era lo que les aparecía en el Call of Duty y mucha gente dijo, pues me hablaron, pues de quién sabe quién será y se quedaron sin saldo y lo que hicieron es que ese número era un número premium y costaba doce dólares el minuto, por ejemplo. Como un número novecientos, digamos. Exactamente, nada más que en la industria telefónica hay números así de caros que se ven igual que los normales. Entonces, también eso es seguridad telefónica y ¿saben qué pasó después de eso? Los operadores en Ecuador se empezaron a preocupar por el bypass e inclusive nosotros tenemos clientes en Ecuador gracias a ese incidente, ¿no? Entonces, regresando al tema del padrón, yo creo que el control es necesario porque tenemos un problema de abuso en la sociedad. Si fuéramos una sociedad en su mayoría que vive en la legalidad educada, que conocemos nuestros límites morales básicos, pues a lo mejor no llegaríamos a lo que ya estamos hoy, pero como no, entonces necesitamos controles. Claro, y fíjate, Oscar, que yo no me puedo quitar de la mente el tema electoral porque sin duda quienes operan muchos sims, muchos celulares, pues ahorita están operando en campañas políticas, sobre todo, recuerdo un servicio que en las elecciones de 2012, me parece, ofrecía mandar SMS a todas las personas, incluso el mismo día de la elección, para que pudieran ir a votar o para darle clic en alguna cosa, pero desde ese entonces ya teníamos ese tipo que, sí, de fraudes en el que se supone que uno a veces paga un plan un poco más caro para que no te molesten, eso es lo que dicen y eso yo no sé cómo se maneje, pero siempre dicen si tú pagas de 100 a 200 pesos, todo el mundo tiene tu celular y te habla todo el mundo, pero si tienes, si hablas, si pagas un poco más, no te, o tienes una posibilidad de que tengas menos riesgos, pero en ese tema de SMS se vendió todo y eso tuvo acceso, tuvieron acceso a los partidos políticos, ahorita, ¿qué crees que, cuáles recomendaciones crees que, o más bien como qué fraudes se podrían hacer en este 2021 en ese aspecto? Bueno, yo creo que en una coyuntura electoral, pues los actores políticos buscan cualquier método para hacer llegar su mensaje, ¿no? Independientemente de que si estamos de acuerdo o no de nuestros colores o filiación política, los partidos políticos dentro de la legalidad tienen un presupuesto para utilizarlo en sus campañas, y la difusión de mensajes masivos no está prohibida necesariamente. Esto que tú comentas de los mensajes de texto también se da con las llamadas. Nosotros, les voy a platicar un caso sin dar nombres, pero hace cuatro años más o menos nos llamaron de una institución de gobierno porque a las nueve de la noche de un día, vamos a decir, un miércoles, todas las extensiones de esa institución, dos mil y tantas, sonaron con un mensaje político de un candidato que estaba en esa cuestión, que era obviamente de colores distintos a los que estaban en funciones, ¿no? Entonces, esos servicios que los centros de contacto hoy venden para cobrar o para vender, pues son, no están regulados y son moralmente cuestionables porque los centros de contacto para lograr conectar contigo, León, a la misma vez que te marcaron a ti, le marcaron a otros 20, 30 personas con un marcador que se llama predictivo y lo hacen constantemente llenando las redes telefónicas de spam con el fin de que sus agentes, pues si no contesta Juan, pues contesta Pedro, pero de que te contestan, te contestan y cuando te contesten lo más rápido que puedas trata de venderle o de cobrarle porque seguro te va a colgar y le vamos a tener que volver a marcar. Eso, eso que un senador por cierto quiso regularlo ya el año pasado que me parece que no fructificó es parte de la seguridad telefónica. Yo creo que yo creo que ese tema no se va a modificar a Alina por cómo funciona si lo haces de manera legítima. cuando tú eres una empresa que se dedica a vender estas campañas de difusión no lo haces comprando un montón de tarjetas y mandando mensajes por ahí con un bot. Así no funciona. Lo que tú haces es tú contratas un servicio empresarial con un proveedor telefónico que lo que te habilita es una interfase para que tú mandes esos mensajes por una página web o por una base de datos y es así como se habilita una troncal y lo mismo en las partes telefónicas te habilitas una troncal para mandar llamada a la red celular. Lo que sí va a modificarse son lo que hacían antes los que compraban muchas tarjetas para vender por minuto lo que pagaban por llamada. Me parece que eso sí fue un tema que sucedió hace mucho tiempo ya no es tan socorrido el famoso bypass telefónico en donde algunas veces todavía lo usan para este tipo de crimen ahí creo que sí se les va a afectar un poco pero es lo menos en mi opinión si tú graficas la incidencia del crimen telefónico va a ir así digamos va para arriba ¿por dónde está mi cámara? va para arriba baja un poco a la hora del padrón vuelve a subir y se va para arriba cuando el criminal evolucione esa es mi opinión desde el punto de vista tecnológico que conozco las opciones y que cosas como las que nos platica Rafael y todo pues son viables es software libre ¿no? y si alguien tiene capacidad económica en este país desafortunadamente son algunos este pues personas que viven al margen de la legalidad por no decirlo más fuerte ¿no? Claro ¿debemos de ampararnos? ¿tú crees en ese que ese que ese recurso nos pueda ayudar pueda ejercer algún tipo de presión? Yo creo que vale la pena esperar a ver cuáles son los lineamientos primero que publique el Instituto Federal de Telecomunicaciones que es el que por mandato de ley lo tiene que hacer tienen 180 días para hacerlo y yo sé que ese proceso pues ya inició por ley ¿no? me parece que hay que observar en qué resultan los recursos que están metiendo las otras autoridades que tienen voz en el tema me parece que habría que ver lo que están haciendo otras empresas a través de despachos de abogados para sentar lo que los abogados llaman y posiblemente me equivoque pero creo que se llama jurisprudencia que es sentar el antecedente para que después otros juicios similares tengan digamos una referencia de cómo se pueden resolver lo que alegan nada más sumando a eso es que esto es una violación a los derechos humanos estarían negándole la posibilidad de conectarse de internet y con esto pues lo que conlleva a un trabajo a educación a todo lo demás si ellos se negaran a aceptar esa condición el acceso a las tecnologías de información es un derecho humano así es ya lo ya lo pusieron así y no se puede olvidar eso en cualquier medida legal esta o cualquier otra que pudiera venir en el futuro porque si tú y por ejemplo el gobierno federal justifica un poco su propuesta diciendo que otras aplicaciones o servicios ya lo lo piden y la gente no dice nada como los bancos pero vamos un poco más menos más a lo trivial las aplicaciones de entrega o las de comida o las de transporte yo lo que digo es ok pero biométricos Oscar para desbloquear la aplicación y ese tipo de cosas que lo lo enlazas con lo que hace tu teléfono ah ya con el touch ID pero yo lo que digo es a ver si yo necesito mi huella para ordenar una pizza y creo que es demasiado pues no me voy a ir a quejar con la autoridad simplemente pido otra pizza en otro lado y no lo uso en el caso del celular si tú me dices pues no uses y no quieres dar tus datos pues no contrates significa básicamente irte a vivir a las sombras otra vez o sea no consumir otros servicios que si son derecho también no poder reportarle a las autoridades no poder estar en contacto con tu familia no poder acceder a la información o sea pero en ese caso específico que mencionas es una pasarela de pago que utiliza como verificador en vez de un del número de atrás de la tarjeta o en vez de dar otra vez la tarjeta si tú tienes configurado una cartera digital tú tienes habilitado que tal vez que cada cobro puedas tú manejar el biométrico pero hay maneras de configurarlo o sea no necesariamente estás apegado a eso me refiero ¿no? Estás diciendo algo muy importante Alina porque en efecto los servicios digamos no esenciales en línea que ya sea a través de lo que te ofrece el dispositivo físico en el teléfono o las pasarelas de pago y todo eso ellos no almacenan tu información tú la compartes se coteja y se desecha nadie quiere tener esa responsabilidad de almacenar esa información y si acaso llegar a estar almacenada pues está almacenada en el dispositivo que se supone que es parte tuya está en tu poder si ahorita voy y lo echo a la lavadora y lo quemo pues ya ya se murió ya no pasa nada se supone de lo que estamos hablando ahora es de que alguien va a crear una base de datos con eso no es igual o sea el debate no es que si te los piden o no el debate legal de los que saben es qué pasa con eso que te pidieron hoy mañana después en cinco años y qué puede a qué puede evolucionar las restricciones y los accesos y después tú pueden condicionar otras cosas no es que esté pensando mal en el gobierno actual yo realmente no creo que el gobierno actual vaya a llegar a ese tipo de cosas sí creo que pueden llegar gobiernos en el futuro con tentaciones de ese tipo bueno ya lo hemos visto con otras intenciones de regular internet así es tener esa esa perspectiva pues pero a lo que estamos hablando entonces es desde el dispositivo digamos como el de la huellita casi donde pones el dedo porque la huella es un hecho que ya no las piden al momento de renovar un contrato telefónico pero es desde la computadora donde lo hacen como dices hay muchas tienditas muchas farmacias que tal vez esto ya o necesitarían una infraestructura o ya no lo podrían simplemente hacer hasta el archivo digamos no sé si un Excel o en que vaya a guardar hasta lo que involucra nube y operaciones o sea hay muchas posibilidades de que esa información se replique y pues evidentemente lo que dice el INAI es que ellos tengan muy claro quiénes van a estar cuidando esa información y y cuáles van a ser las multas en caso de que eso también se pueda filtrar sí y la verdad mi opinión es que un problema un problema que cuya raíz está en la tecnología porque estamos hablando de un abuso tecnológico no se puede resolver con una medida de papel o sea esa es mi opinión y yo creo que lo que le hace falta a los que están tomando decisiones a este nivel es acercarse a las personas que saben de las opciones tecnológicas que hay para ayudarlos en su objetivo muy loable que es reducir la incidencia criminal que lo necesitamos absolutamente o sea si hay una una verdad comprobable es que en México el crimen telefónico nomás para estar en contexto aplica para todos es un cáncer social de verdad o sea no les voy a miren les voy a enseñar a ver si se ve en la cámara hace rata hasta le tomé screenshot porque me dio mucha risa un número este desconocido y vean lo que me salió de color ID tortería acá las tortas ajá o sea ya está como precalificado ese teléfono bajo ese nombre o sea hay listas públicas de que te permiten poner la reputación como las aplicaciones que te dicen este posiblemente es un call center exactamente pero a lo que voy es que digo está complejo pero Google lo que lo que usamos nosotros como teléfono en el Android por ejemplo ajá no es el botón verde del start que usábamos bueno ustedes están muy chavos pero bueno mi tío pero sí lo que era una parte mecánica del teléfono o sea que era realmente un circuito telefónico como tal ahora el teléfono que apretamos es una aplicación como cualquier otra que bajamos pero que ya está cargada en el teléfono entonces Google por ejemplo categoriza todos los números telefónicos y por eso algunos te aparecen en rojo que es spam me imagino que también debe estar ligado con Google My Business sí también yo creo que puede ser una precalificación del número porque ya está configurado es correcto y digo voy a aprovechar para hablar un poquito de lo que hacemos nosotros una diferencia enorme entre utilizar un servicio público de identificación de llamadas como lo que te ofrece en el Android de los teléfonos y un servicio como los que hacemos nosotros es justamente la privacidad de la información y la precisión con la que esa información se maneja si tú vas con Google a cualquier servicio tú sabes que tus datos van a estar como parte del juego del análisis ¿no? hasta ahí lo voy a dejar podemos discutir si es bueno o malo pero hasta ahí cuando tú contratas un servicio privado de seguridad telefónica estás justamente contratando un servicio que existe entre ti entre tú como empresa y tus clientes a los que estás cuidando y nadie más es que te lo pregunto o viene muy al tema porque a mí me han hablado muchas veces para desde amenazarme como periodista hasta lo que quieras ¿no? pero yo de hecho lo había comentado con León en comprar uno de estos bloqueadores de llamadas físicas ¿no? pero evidentemente esto no afecta o no aplica al teléfono celular en esa cuestión ¿tú crees que estos bloqueadores bueno forman parte también de tu estrategia en algún momento como para nada más habilitar ciertos números o en general esta precalificación de números es mucho más eficiente? bueno nosotros en ASLO tenemos una base de datos que consolidamos de múltiples fuentes para poderle poner una reputación a un tren de dígitos que se identifica como un número telefónico no definitivamente ni tenemos cómo ni nos importa saber el nombre y el apellido ni la empresa nada nosotros vemos trenes de dígitos nada más nosotros hacemos un análisis anonimizado de la información porque antes esto era por zonas ¿no? antes era 55 no sé qué ya sabías más o menos una colonia pero hoy pues todo esto ya cambió bueno no no este cuando cuando era la mayoría de la telefonía era local en efecto el plan de marcación era para empezar era más pequeño segundo solamente había un jugador preponderante que te daba telefonía en toda la ciudad en todo el país casi entonces era más fácil como que ubicarte por zonas por números telefónicos hoy pues ya no hoy hay más de 150 creo 180 concesionarios a los que el regulador de telecomunicaciones les entrega numeración para que hagan uso de él comercialmente dentro del marco de la ley y el plan de marcación pues es enorme o sea son series y series enormes entonces hoy te puedes encontrar números de la ciudad de México que empiezan con 22 por ejemplo cuando antes era sí cuando antes era impensable ya hay números que empiezan con 2 con 22 también porque pues hacen falta números ya somos muchos yo creo que no se trata de bloquear por bloquear yo creo que en el caso de las empresas tiene que haber una justificación de negocio y tiene que ser un servicio que se adapte a sus reglas de negocio es decir a mí no me interesa recibir llamadas que me hayan hablado 5 veces dentro del último minuto ah pues esas las bloqueamos oye a mí no me interesa recibir llamadas de números consecutivos que se parecen es decir 53 25 90 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 bloqueámelos porque eso es spam eso es claramente es un robot atrás ¿no? te puedo decir Oscar bloqueame a toda la gente que diga muy buenas tardes señorita ¿cómo están? no me puedes prebloquear pues te puedo decir que muchos de esos números están identificados de mala reputación y muchos de nuestros clientes los bloquean ya porque es spam o sea y nada más para como como paréntesis cuando tú estás trabajando lo que hagas estás en tu compu estás chambeando y de repente suena tu teléfono bueno y es una de esas ¿qué pasa? para empezar ya te distrajo ¿no? si tuviste la suerte de que te querían vender y cuelgas pues ya no pasó nada pero si resulta que es alguien que te quiere hacer ingeniería social te va a empezar a dar te va a mantener en el teléfono porque sabe algo de ti pero vamos a pensar que no ya te distrajo entonces ¿qué dices? voy a aprovechar por ir por el café un cafecito ¿no? ya fue media hora 40 minutos que no estás trabajando tú multiplica eso por una organización de 3 mil empleados todos los días cuánta productividad no se pierde pero déjeme decirte Oscar que las amenazas que han hecho políticos también no voy a decir el nombre y si ustedes quieren investigar ahí lo pueden ver sin embargo la persona que atacó a sin embargo estaba bajo un sistema de demarcación y de call center muy estructurado que llamaba desde el lunes a las 9 de la mañana empezando para amenazar y evidentemente en vez de decir que eran de Bancomer te hablaban para amenazar te tenían otro speech pero esto también está muy bien estructurado me parece y curiosamente ninguno recibíamos amenazas los fines de semana resulta muy reditable me parece ese es el punto de donde yo no sé y no quiero sugerirlo me parece que hay una responsabilidad social en los centros de contacto también no hay ningún control o sea el centro de contacto trata de cumplir su promesa de valor que es contactar a los clientes de manera eficiente acomode el lugar y en ese proceso hay actividades técnicas que pudieran ser cuestionables al menos moralmente pero también por eso existimos soluciones en donde si te están afectando pues cancélalas o sea hay opciones para contrarrestar esos efectos nosotros hemos conseguido clientes por ejemplo banco que tuvieron la mala suerte de caer sus números de contacto en un blaster de un centro de contacto entonces de centro de contacto sin querer espero desbloquearon el centro de contacto de otros de atención de fraudes entonces fue un broncón poder bloquear esos números porque cuando tú ves eso en tiempo real son números aleatorios que te llegan pero así a lo bruto entonces gracias a eso conseguimos ese cliente decirle espérate yo te lo puedo hacer yo tengo la tecnología para frenar esas tormentas de tráfico porque nadie te va a venir a proteger ni el padrón por cierto nadie te va a venir a proteger te tienes que proteger la disponibilidad de un centro de contacto así como la disponibilidad de un número de emergencia la disponibilidad de tus líneas donde recibes tus llamadas de tus clientes es crítica y hace rato hablabas de ransomware hay no es ransomware porque no es software pero si hay secuestro de líneas telefónicas y sobre todo el tema de la portabilidad que yo puedo dar una conferencia de mi caso pero hijos que te llaman con ingeniería social para decirte que ya se migró tu línea y eso es tremendo para alcanzar esas metas de ventas de cada uno de los claro de líneas individuales pero lo que yo voy es que ya hay organizaciones que saturan tus líneas de tu empresa o sea tú tienes un computador con 30 y también entiendo pero es como un DDoS pero de una línea telefónica se llama TDOS justamente ajá también entiendo que es parte de pues ahora sí que las patadas de este mercado de call center que en algún momento pues sí llegó a ser muy grande que México llegó a tener pues grandes centros de llamadas en todos bueno en diferentes estados de la república y de repente pues el contacto se convierte meramente digital y tienes a través de las redes sociales un contacto más rápido de mercadotecnia y muchos de estos centros grandes pues empiezan a hacer agua entonces entiendo que pues terminen relajando su moral o su ética de negocios en pos de pues de subsistir ¿no? de tener campañas de lo que sea ¿no? pero de alguna manera no las estamos no las estamos reglamentando aprovecho para decir galloso ya párale o sea yo sé que voy a ser tu cliente en algún momento pero ahora o sea la gente de galloso está cañón invirtieron un buen en su fuerza de venta y mínimo tres veces me hablan al día ¿en serio? sí bueno este león me voy a permitir diferir este no estar de acuerdo contigo en lo que acabas de decir a ver venga venga por lo siguiente no no y en buena onda no 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 es cierto porque porque yo pensaba lo mismo o sea yo cuando en algún momento cuando uno de nuestros targets de negocio era el centro de contacto nosotros le queremos ver al centro de contacto la capacidad de proteger la disponibilidad de sus líneas justamente y en un estudio que hicimos para ver si eso era viable nos preocupaba de alguna manera de negocio la penetración que podía tener la atención por whatsapp por facebook por twitter por correo electrónico es decir la multicanalidad que venden ellos sin embargo el instituto mexicano de teleservicios que es una una organización comercial pero aparte es el hub de todos los centros de contacto de latinoamérica para innovación crecimiento todo y que son muy amables conmigo siempre que hago iniciativas con ellos ayer fueron auspiciadores de nuestra plática también recientemente pues en su revista que les recomiendo que la chequen publicaron estadísticas de un estudio de centros de contacto del año pasado el teléfono sigue siendo el canal número uno preferido de contacto de los de toda la la industria del customer experience digamos del centro de contacto y a mí me sorprendió gratamente porque dije bueno todavía estoy en el en el business correcto o sea no fue whatsapp no no el teléfono sigue siendo el número uno de contacto lo que sí se ve es que en términos porcentuales lo digital las redes sociales empiezan a ganar más terreno claro eso es justamente lo que yo te iba a decir tú en algún momento tienes que evolucionar a calificar los números de whatsapp porque ahora están insistiendo en esa vía y pues necesita también uno saber ahora que viene sobre todo la ola de whatsapp pay si va a haber pagos por ahí esto tiene que es peligroso yo sostengo que el número telefónico se convirtió en el dato más preciado que tenemos y eso tal vez valga la pena recordarlo en la discusión del padrón porque con el número telefónico tú te autenticas en tus redes sociales y que claro ante la caída también de las ventas de telmex de las líneas telefónicas y sobre todo en un momento de crisis que había mucha gente que tenía el teléfono de telmex solamente para el comprobante de domicilio cuando hay ciertas personas que no tienen servicio de agua o servicio de luz telmex significaba ese gasto para tener un comprobante pero pues mucha gente también ya lo ha dejado de pagar y lo único que tiene es el celular sí sí es un medio de comunicación único para muchas personas pero además regresando al tema de la integración digital con el teléfono te autenticas en cualquier aplicación es decir ese doble factor de autenticación que te mandan en el mensaje es a tu teléfono entonces por eso es tan importante recordar que el teléfono sí es un dato personal en todo lo ancho y largo de su definición como tal pero bueno regresando al tema de León en donde han relajado sus nos decías que el centro de contacto ha relajado sus preceptos morales digamos yo más bien creo que la tecnología los ha habilitado para hacer más de esto porque hace 20 años no había marcadores predictivos hoy ya los hay hoy la gente del centro de contacto ya no tiene que contestar y colgar ya tú llegas llegas te firmas a tu estación hola muchas gracias bla 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 gracias por llamar hola qué tal gracias por llamar gracias por llamar hola qué tal o sea una tras otra tras otra y nada más tienen 15 minutos para ir al baño y media hora para ir a comer y regresa a la fábrica de llamadas yo lo que creo es que el negocio está ganándole a lo moral definitivamente y yo creo que valdría la pena concientizar en qué significa es que yo digo a ver para qué gastas tanto en llamadas si no te van a contestar es como la venta de televisión pues o sea que le tiras a todo mundo pues no todo mundo va a necesitar eso nuestra propuesta es restaurar la confianza en la línea telefónica o en la llamada telefónica para que a partir de la tecnología tú puedas conectar mejor con tu cliente basado en esa relación de confianza les voy a explicar a qué me refiero les voy a explicar a qué me refiero si tú si tú trabajas con Aslo adquieres la capacidad de de que tu cliente vea que le estás marcando y que sepas si en efecto tú esta llamada está saliendo de el banco o de la empresa o no a través de esta etiqueta como la que nos mostraste a través de un de una de nuestras aplicaciones que tenemos y de un sistema en la nube entonces en efecto tu teléfono suena y esta aplicación que se integra con tus propias aplicaciones por cierto este código te permite decir si la llamada que aquí dice línea banco a en efecto salió o sea físicamente salió del banco a pero si decides no contestar entonces esa misma relación te puede esa relación de confianza te permite decir sabemos que estás ocupado pero te queremos recordar que tu tarjeta de crédito tiene tres meses de retraso si te interesa pagarlo por favor da clic aquí o por favor regresanos la llamada de manera segura a este teléfono para poder negociar un plan de pagos eso es lo que le dices a la gente cuando por fin te contesta después de que ya se te escondió y que le pusiste a la abuelita a la tía eso que es una persona que no te contesta le mandas una llamada y luego no te contesta le mandas un mensaje de whatsapp y ya sabes para qué vas a hablar así es pero entonces una aplicación diseñada para restablecer la confianza con el usuario el usuario hasta eso va a decir bueno pues sí ya sé que debo ok al menos ya me dijeron pero también pueden decirle oye estás a punto de que se venza tu fecha de pago si pagas a tiempo te podemos regalar un cupón para que te tomes un café en algo ese tipo de servicios los puede diseñar el centro de contacto utilizando alguna de nuestras tecnologías para mejorar ese porque al final de lo que se trata es conectar y conectar con una mejor experiencia al cliente y les aseguro que el que te estén hablando 80 veces aunque sea para cobrarte no te están dando una experiencia grata y pues menos vas a querer pagar y además esto está teniendo una relevancia tremenda Oscar porque estamos viviendo el momento más alto de morosidad en tarjetas de crédito que se ha visto entonces esto sin duda pues más allá de esta conversación pues sí va a tener un auge muchísimo más alto yo creo que sí hoy me hablaron para invitarme a un evento dirigido a los centros de contacto de cobranza y amablemente tuve que declinar la invitación porque le dije no compartimos la visión hablando de un número de cobranza no te voy a contestar no le dije desafortunadamente nuestro mensaje empresarial es completamente distinto al que maneja tu industria nosotros estamos en contra del spam telefónico tu industria genera spam telefónico no puedo participar con SMS es bellísimos porque a mí hay una yo tengo el teléfono de una persona que debe 242 mil pesos y que no soy yo les juro que no soy yo y en navidad me mandan uno de vamos a llegar a irrumpir durante la cena de navidad para poder cobrar la cantidad de tal bellísimo la verdad muy creativo el redactor que está haciendo eso pero por Dios o sea si cada vez son más hay un tema yo no creo que si eso se deba de regular yo no creo que se deba de regular porque entonces pues vamos a acabar regulando todo y una sobre regulación lo único que hace es parar la economía nadie queremos eso yo prefiero y abogo por la libertad y por la educación eso no es constitucional nadie puede llegar a tirar la puerta de la casa por una no 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 eso es intimidación exactamente y eso si te puedes quejar ante la Conducef o sea que sepa la gente que no escucha la Conducef si hace su chamba aunque no sé si supieron que en 2018 a la Conducef le clonaron su centro de contacto y hace una búsqueda en internet y salió en las noticias o sea Conducef anuncia que están hablando a nombre de Conducef para robar datos en ese momento y fue cuando yo dije el modelo de negocio tiene sentido y hay que seguir porque si ya fueron los que hacen esto los malos fueron capaces de suplantar a la entidad que se supone que te defiende contra eso entendí que estábamos en límites en donde hacían falta opciones y entonces decidimos trabajar para ofrecer esas opciones ¿hacia dónde quieren llevar la conversación ahora León Alina pues básicamente no perdón tenemos dudas también León como quieras ¿quieres leer comentarios? ¿me escuchas? Sí, sí yo lo escucho vamos a darle a los comentarios si quieren ¿León? Creo que León no me oye pero bueno vamos a aprovechar ¿León? La verdad como que nos fuimos creo que no nos escucha creo que lo que tengo es delay no sé vamos a leer los comentarios Pilar Ortega nos dice las bases de datos se venden por debajo del agua que es un punto tremendo Pilar muy qué bueno que lo mencionas también hay que exigir que a los bancos y empresas de telefonía que inviertan más en seguridad para nosotros los usuarios y cuentavientes pues sí hay un mercado negro de datos definitivamente yo creo que las empresas hacen inversiones muy fuertes yo creo que tienen oportunidades de hacerlas en algunas otras áreas donde no las hacen hoy pero sobre todo la educación y la concientización de la gente porque muchas de esas bases de datos que están en el mercado negro algunas sí salieron de ejercicios de hackeo claro pero muchas otras salen de fugas de información claro claro justamente yo creo que en esa en ese o sea entre más filtraciones hay más trabajo tienen de estas personas que hacen fraudes recientemente incluso se había filtrado la de Facebook que fue de 2019 que también tenía números celulares entonces pues cómo cómo puedes decir que esto va a disminuir si te están dando hasta calificada cierta información entonces eso eso va a ser que que seguramente le dé más vida todavía a esta industria ayer Héctor comentaba entre más información esté disponible hay más riesgo y hay más trabajo para cuidarlo y hay más campo fértil para los criminales para abusarlo el criminal de cualquier tipo no tiene que ser el profesional sino hasta el entusiasta que lo hace una vez por gusto para saber si pudo y después evoluciona otra cosa yo creo que lo más importante de decir de esto es reconocer que en el país hay un problema reconocer que el gobierno está tratando de resolverlo desafortunadamente para esa medida y para el objetivo de nosotros como país reducir la incidencia pues es cuestionable por todo lo que hemos dicho y y si y lo más importante que me gustaría decir es si este padrón legalmente se invalida es decir la ley se tiene que derogar por una resolución de alguna autoridad superior eso no quiere decir que el problema de la extorsión ya se fue claro no quiere decir tampoco que los ciudadanos ganamos de hecho yo creo que si este padrón no no existe no se mejora la idea en pro de reducir la incidencia yo creo que como mexicanos perdemos porque se deben de hacer unos mejores controles para reducir el abuso se debe de conocer que existen opciones para resolverlo también desde las redes de los operadores de teléfonos que por cierto les costaría muchísimo menos que todo lo que van a tener que hacer para cumplir con la ley entonces habrá que seguir buscando opciones y si el gobierno no las propone yo creo que de la sociedad civil debe de surgir la exigencia a las empresas para solamente asociarnos con aquellas empresas que demuestran que les importa lo que más me importa a mí que es mi tranquilidad y hoy a través del teléfono podemos perder la tranquilidad esa es una realidad claro y últimos comentarios nada más para revisar el querido Odín dice considero importante de que debemos tener debemos de crear conciencia en donde damos los datos biométricos y como para qué servicio lo creo necesario y complementa como por el mismo ejemplo de pedir una pizza usar la huella o incluso para desbloquear el teléfono no lo veo necesario oye Oscar en ese sentido este no no estamos dejando la discusión de los datos personales de la privacidad de datos personales como muy o no sé como que no nos hace falta tenerla tener esta discusión realmente y que la gente entienda ahora sí que mayormente se difunda vamos a decirlo así que pues que existe este concepto de privacidad de datos o de plano ya nos están ya nos tienen tan este aleccionados los servicios que te piden a cambio tus datos personales que ya se nos hace una moneda muy barata de dar creo que me atrevo a asegurar león que hay personas que dan sus datos y ni siquiera lo consideran moneda sino lo consideran el papelito ese que te sobra ya cuando vas a echar tu pantalón a la lavadora que revisas las bolsas así y yo lo decía ayer y lo voy a volver a repetir hoy las personas tienen que caer en cuenta que cuando alguien les pide identificarse y se registra ese dato es decir si tú llegas a una puerta y el guardia te dice dame su nombre para anunciarlo está aquí Oscar Lascano eso no es dar un dato personal o sea que quede claro sin embargo si tú llegas a un restaurante y a la hora de que te dan la cuenta te piden el nombre y la fecha de nacimiento para que te manden un correo con una promoción de unas alitas gratis eso ya es pedir un dato personal y si tú lo das y si tú después eres entusiasta de la ley de datos y te acuerdas y vas al restaurante y dices oye yo necesito que borres mis datos porque yo te los di y aquí tengo la foto de cuando me lo pediste y si no lo hacen tú tienes el derecho de irte a quejar con el INAI y el INAI suponiendo que procede tu queja al menos le van a dar un apercibimiento para decir oye qué estás haciendo con los datos lo digo así para darle la correcta dimensión nuestro nombre fecha de nacimiento lugar de nacimiento número de tarjeta número de confidencial números confidenciales nuestros teléfonos nuestras direcciones el código postal el correo electrónico nuestros expedientes médicos todo eso no se lo debemos de dar absolutamente a nadie a menos de que estemos plenamente conscientes primero de que realmente necesito lo que lo que lo que estoy pidiendo y por lo que me los están pidiendo y segundo que sea legal que me los están pidiendo representa tal vez una carga extra para la persona en general para el ciudadano común y ahorita si me estuviera oyendo una tía me va a volver ah yo que voy a estar pidiendo a mí que me den mis cosas no así responden pero esa es la mala esa cultura solamente la vamos a cambiar con educación y va a ser un proceso que nos va a tardar a lo mejor 20 años o más pero tenemos que hacerlo si León tiene que este divulgarse la cultura de la protección de los datos no por el gobierno sino por las miles y miles de aplicaciones que bajamos por entretenimiento ocio trabajo placer que nos los piden y que ahí sí ni respingamos ¿eh? ¿Quién se te antoja quién se te antoja que sea alguien que pueda abanderar este esfuerzo de de concientizar o de o de hacer llegar esta información a la a las masas ¿no? a la población bueno yo yo creo que eso es una la única manera de llegar a las masas a la población de manera global y legal pues es alguna instancia del gobierno definitivamente los particulares pues siempre podemos hacer campañas de pláticas y pero bueno siempre vamos a tener algún interés comercial detrás creo yo y es válido y es legal y pues es nuestro negocio pero como sociedad yo creo que sí me atrevería a sugerirle que si las instancias por ejemplo el INAI que es definitivamente la autoridad máxima en temas de protección de datos y privacidad hiciera un programa en donde invitara a todos aquellos a los que nos gusta estar hablando como hoy y se diseñara una estrategia de de divulgar y de y de llegar a regiones donde no llega nada y de una a lo mejor ya de hecho creo que hay la semana de los datos personales pero que que trabajemos en conjunto hoy día para ampliar ese alcance cultura digital para primero de de primaria ¿no? sí porque hoy me parece y voy a dar un ejemplo que me hace reír mucho pero yo hoy te puedo asegurar que el día de los datos personales es tan importante como el día del hombre León ¿quién te felicitó cuando fue el día del hombre? yo te felicité León te mandé sí me felicito yo sí le dije nadie se acuerda ella muy puntualmente si lo hizo palomitas para Lina y yo creo que yo no te felicité en el de la mujer así es que yo muy mal creo que no pero normalmente es la broma no o sea ni se acordaron y bueno el día de la mujer tiene un trasfondo cultural y histórico completamente distinto que bueno sería otro tema pero bueno hay que concientizar porque a ver los ciudadanos hoy estamos pataleando porque nos quieren controlar lo digital y mis datos y todo eso y yo quiero seguir teniendo libertad y quiero tener el acceso y bla ok eso implica responsabilidades o sea no puedes llegar a nadar sin saber nadar pero por ejemplo Oscar este caso particular de tú vas a un restaurante y en un papelito lo anotas de qué manera voy a saber que quemaron ese papelito que ese papelito no sé la señora de la basura no se lo llevó y lo copió o sea y sabes qué pasa esto Oscar con celebridades pasa muy seguido que de repente o stalkers también ¿no? o sea alguien que le gusta alguien más y los toquean que es algo es meme ¿no? pero en realidad aquí está la dirección de la factura y dicen ah ya sé dónde vive Humberto Zurita o no sé qué ¿no? este y lo ven como algo así como un reto como que se les hace divertido y pues sí es información la respuesta es de cómo sé que lo quemaron bueno no vas a saber si lo quemaron o no lo que sí puedes lo que las empresas deben de hacer cuando deciden cumplir con la ley es establecer un sistema de gobierno de datos y un sistema de gestión de la seguridad de la información así se llama ¿no? y esos sistemas de gestión de seguridad de información no solamente se ocupan de los medios electrónicos sino también de los medios físicos y establecen los lineamientos y las políticas que después se convierten en procedimientos para que todos aquellos miembros de la empresa que tienen contacto con el dato lo manejen de acuerdo a esos lineamientos para que siempre esté seguro y cómo te defiendes ante la autoridad cuando llegan a una inspección en ese sentido es decir oye espérate yo soy una empresa que cumple aquí está mi certificado ISO 27001 yo cumplo con el sistema de gestión de seguridad de información está vigente te puedo demostrar cómo los papeletas que yo pido en cuanto se cierra la boleta la carpeta de la factura porque ves que te llevan una carpetita ¿no? para pagar inmediatamente se ponen en el escritorio del gerente el gerente inmediatamente retira esas papeletas y las guarda en un folder en donde solamente se abre todos los viernes y se abre para entregárselo o para capturarse en el sistema y en ese momento ese mismo sobre vamos y lo ponemos en el mismo asador donde nos preparamos el churrasco que vendemos y adiós pero si eso lo tienes documentado y está de acuerdo a tus procedimientos pues así es como te das cuenta pero si no lo haces o eres una organización que lo vuelvo a repetir vives en la fodonguez técnica lo que haces es que cuando te va a llegar el auditor quieres cumplir con todo en una semana para poder demostrar en papel que cumples mientras pues es como cuando llega este tu mamá y te dijo haces el quehacer y se te olvidó pues avientas todo al cajón y ya se ve limpio ¿no? sí efectivamente hay empresas que así operan pues eso pues Oscar así créeme que está en mis manos el poder llevar esta iniciativa hacia la gente el INAI lo voy a hacer y esperemos que de aquí salga algo porque tanto del lado legal como del lado tecnológico como del lado de usuarios hay mucho que aprender hay mucho que hablar y hay mucho que estar haciendo puntualmente y no solamente en el día de la protección de datos personales sino siempre porque estas conversaciones pues van evolucionando y en 2021 ha adquirido un peso tremendo no solamente en México sino mundial pues muchísimas gracias León no sé si tengas alguna otra duda comentario sugerencia canción que quieres poner no no al contrario agradecer a Oscar pues ahora sí tanta elocuencia y que nos haya compartido tanta información y tus puntos de vista Oscar sobre lo que está ocurriendo y pues ahora sí que podamos compartir esto que están escuchando ustedes háganselo llegar a más gente ahora sí que lo importante es que hablemos de esto claro y por favor regresa y hablemos de estafas a mí me encanta ver los videos de cuando les dicen soy el Z40 y te estoy está rodeada tu casa y la gente ya les hace bromas telefónicas me fascina la verdad que la gente también ya no se cree todo es una de las cosas pues de las tragicomedias que vivimos en este país pues la realidad es que cuando te hablan con una de esas sí te espantas a mí me pasó y si no es una sensación agradable me gustaría despedirme solamente dejando algo un mensaje para todos que creo que tenemos que reconocer uno no nos dejemos desviar la atención por la distracción política este es un tema en donde hay jugadores de gobierno porque es una iniciativa de gobierno y siempre va a haber otros actores que tratan de utilizar y capitalizar la discusión para llevar agua a otro molino a mí me parece correcto que el gobierno se haya puesto el ojo en tratar de reducir un crimen que nos afecta y creo que eso nos debe de decir que hay un crimen que se está tratando de atender y que hay que aprender a lidiar con ese crimen mientras no se reduzca eso es muy importante la forma en como lo quiere hacer bueno pues eso es cuestionable por todo lo que platicamos recordar que en este país tenemos leyes que nos protegen y que protegen nuestros datos o sea de verdad si un día no tienen sueño busquen la ley y en los 15 minutos que les va a dar sueño ya aprendieron algo y la próxima vez que tengan insomnio otra vez este entonces ese instituto es el INAI es un instituto autónomo que me parece que es un instituto que si por alguna razón estuviera en riesgo de no existir habría que defender su labor independientemente de que si su labor es perfectible que creo que siempre puede ser la de todos recordar que hay un regulador de las telecomunicaciones el IFT también autónomo que es el responsable de poner las reglas del juego de cómo operan los que nos dan los servicios digitales que ese sí está en riesgo de desaparecer bueno ya han cuestionado mucho su presencia yo creo que sería desafortunado porque ha tenido avances enormes en cuestión de competencia económica y de alcance perfectible de nuevo como todo pero lo que quiero decir es que hay una ley de telecomunicaciones y también es una autoridad que tiene una unidad de enlace con los ciudadanos eso hay que decirlo tanto el INAI como el IFT tienen unidades de enlace con los ciudadanos y yo sí creo que vivimos en un país apático en donde si no utilizamos esas unidades de enlace pues obviamente pues cada vez se hacen más burocráticas y no sirven y las descuidan pero si todos las usáramos te aseguro que las autoridades se preocuparían por más recursos a esas unidades el IFT me parece que es una que tiene muy buena labor del IFT para que se claven ahí la Conducef también hace una labor muy importante de concientización pero si tú ves la cantidad de likes que tiene sus anuncios de contra el biching que es esto que estamos en la suplantación de números telefónicos a lo mejor vemos 50 likes y si volteamos a ver cuántos likes tiene el chavito que baila chistoso un millón contrátenme yo puedo ahí radica un problema entonces recordar eso usemos las instancias tenemos leyes tenemos autoridades no seamos apáticos entre mejor educados e informados estemos vamos a construir una sociedad mejor y bueno pues ojalá esto haga eco en muchos muchos oridos para que la próxima vez que podamos platicar digamos si se logró alguno de los objetivos o no claro que sí le estaremos dando seguimiento y en cualquier momento pues te contactaremos para ver qué panel podemos tener y si hay alguien del INAI que hemos hecho esa invitación que pueda venir también y que nos enseñe como siendo usuarios también podemos estar reclamándolo y hacer esa fuerza esa presión por favor pues estaría increíble Oscar muchísimas muchísimas gracias por esta gran gran clase bueno pues no me queda nada más querido león ramos muchas gracias Oscar hasta luego hasta luego muchas gracias recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de creadores digitales en iVox iTunes Spotify y YouTube síguenos en las redes sociales comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales chau 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 chau